Tren con destino Alcobendas San Sebastián de los Reyes Próxima parada Madrid Chamatín, Clara Campoamor Correspondencia con las líneas C1, C2, C3, C3A C7, C8 y C10 de cercanías y líneas 1 y 10 de metro Conexión con trenes AVE Larga distancia y media distancia Train Bound Pool Alcobendas San Sebastián de los Reyes Next Station Madrid Chamatín, Clara Campoamor Connected to cercanías, líneas C1, C2, C3, C3A C7, C8 y C10 de metro Lines 1 y 10 de metro Connected to AVE Larga Distancia Y media distancia trains CXadicción en compañía c1, C3A, C1, C1-C1 Las C1, C1 de metro la